Las fiestas de Navidad podrían dejar un rebrote de la pandemia de la COVID-19 en Honduras, donde especialistas ven con preocupación la aparición de la nueva variante Omicron, que ya se ha detectado en Latinoamérica, por lo que piden adelantar la vacunación con una dosis de refuerzo. Ante la llegada de la temida variante, que apareció por primera vez en Sudáfrica, los expertos sugieren extremar las medidas de precaución y limitar los contactos lo más posible durante las fiestas navideñas. Además, hacen un llamado a la responsabilidad de la población que aún no se ha vacunado contra la enfermedad e instan a las autoridades hondureñas a reducir el tiempo de espera para recibir la dosis de refuerzo. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, unas 378.397 personas han dado positivo a la COVID-19 en Honduras y 10.416 de ellas han fallecido, según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.